Volvemos a la calle y nos vamos de nuevo a Plaza Independencia. Matías, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, y vamos a seguir sumándole historias a esta movilización masiva de docentes en la Casa de Gobierno que siguen marchando. Por acá su nombre y dónde trabaja. Patricia Martínez y trabajo en varias escuelas de Tucumán, del sur de la provincia, que están en el campo la mayoría, en un estado muy deplorable, no tenemos ventiladores, son constantemente, llegan los ladrones, destruyen todo, no tenemos agua, tenemos el patio de los chicos, es como esto, como esta calle, así es el patio de los chicos. No conseguimos jamás, pero en tantos años de servicio que yo tengo ahí, que nos hagan un tinglado, que nos coloquen el agua, los baños, trabajo en la Escuela Especial de Montero, donde también hay mucha falencia. Está un poco mejor la escuela, porque es una escuela nueva, pero los baños y todas las instalaciones nunca se pueden renovar porque no hay dinero. ¿Hace cuánto vienen estos problemas? De toda la vida. ¿Por qué está allá ahora el reclamo? Porque consideramos que ha sido una falta de respeto todo lo que nos hacen, y ya no podemos seguir tapando agujeros, como se dice vulgarmente, porque todo lo hacemos nosotros, las asociaciones cooperadoras, los profesores, los maestros, ponemos plata para la pintura, para la regla de los baños, para comprar papel higiénico y ya no se puede más. ¿Cuánto llegan a poner los maestros para poder acondicionar las escuelas? Y depende, desde 2.000 pesos para arriba. ¿Cada uno? Cada uno. ¿Los padres también? Sí, y en la zona donde yo trabajo, en el campo, no le podés pedir a los padres, si son obreros golondrinas, todo. ¿Cuánto les ha dado el Ministerio de Educación para poder acondicionar su institución educativa este año? No, 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 no. Nada. Ahora sé que ha salido la partida, después de los acontecimientos de la semana pasada, pero no sé bien cuánto. De todas maneras, el año pasado fueron 9.000, 10.000 pesos, no debe ser más que eso. ¿Para qué alcanza eso? Para nada. Ni para arreglar los baños, mínimamente. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, un testimonio que pinta la situación. Yo les diría que acá hay un hartazgo, como les decía recién, estos problemas de edilicio vienen hace muchísimo tiempo. Ahora, explota ante el manejo del tema salarial para los docentes, sobre todo en un contexto de crisis. Por aquí van a ver al movimiento Barrios de Pie, que está apoyando a la lucha docente con una bandera que dice no al ajuste. Ahora la mayoría de los educadores están caminando por la calle 25 de Mayo. Vamos a movernos un poquito hacia la calle San Martín para poder pintarles un poquito más del panorama que estamos viendo. Pero realmente los docentes en este caso quieren hablar. Es algo que no suele suceder. Cuando uno intenta hablar de las condiciones de infraestructura, de las escuelas, suelen tener miedo de que las autoridades después los castiguen de cierta manera. Bueno, en este caso en particular, realmente hay una predisposición que yo nunca he visto para poder hablar y contar los problemas. Lo que denota que hay un hartazgo y que de alguna forma se le ha perdido, no sé si miedo, no sé si el respeto, pero a cierto sector de la dirigencia sindical y también de los niveles del Ministerio de Educación, porque no tienen problema en salir a contar todos los inconvenientes. Por ejemplo, recién una docente nos decía que los alumnos de la primaria mataron una víbora en medio de un descampado que tiene una de las escuelas del interior. ...para hablar. A ver. Sí. No, no, no. Para acá los dos segundos. ¿Su nombre? Sofía Facio. ¿Dónde trabajas? Trabajo en dos escuelas, en el Colmenar, en la escuela Anselmo Rojo y trabajo en la escuela Estado de Israel de nivel inicial. ¿Cómo está la situación ahí? Bueno, estamos todas mis compañeras, ahora están por diferentes lugares, hemos venido de todas las escuelas, yo soy también de Tafí Viejo, vivo en Tafí Viejo, han venido casi todos los compañeros de todas las escuelas a apoyar esta lucha, porque no es solamente el reclamo por la cuestión salarial, sino que son muchas las cuestiones que están pasando en las instituciones, en las escuelas, en las juntas de clasificación y todo, y el malestar es muy grande, cada vez más grande. Por ejemplo, también sufren robos, ¿no? Las escuelas todos los años sufrimos robos, no hay seguridad, y cada vez que regresamos, nos reintegramos en febrero, tenemos que arrancar de nuevo, comprar todo de nuevo, siempre están en una situación deplorable las escuelas, los pastos altísimos. ¿Ustedes compran? ¿Ustedes las arreglan? Nosotros, las aulas las arreglan, sí, y muchas veces se pide colaboración a nosotros, cuando nos llegan las cosas, las tenemos que poner nosotros para recibir a los chicos. ¿Las partidas del ministerio, por ejemplo, este año, cuánto fueron? Las partidas de dinero, no sé cuánto es el dinero. ¿Llegó dinero? Hasta febrero no había llegado, supuestamente habían mandado una nota que ya estaban, pero la verdad que desconozco si ha llegado el dinero o no. No estaba en febrero, cuando nos hemos reintegrado, no estaban las partidas, no tenían plata las directoras para arreglar las cosas. Supuestamente sí vi que habían mandado un comunicado, pero desconozco si realmente llegó el dinero o no. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Bueno, perfecto. Entonces, reiteramos algunas cifras de esta manifestación. Alrededor de 10.000 personas según la policía, un poquito menos que lo que fue la histórica movilización del lunes de la semana pasada, donde aquí hubo 15.000 docentes. No solamente hay educadores, también hay trabajadores de hospitales, también hay psicólogos, también hay miembros de agrupaciones sociales como el Movimiento Barrios de Pie, como el Polo Obrero. Por otro lado, no solamente se pide la condición salarial, mejores salarios, sino que también mejores escuelas, mejores edificios, mejores estructuras para poder seguir educando. Matías, me llamaba mucho la atención, no sé si me escuchás bien ahí, no sé si nos podés escuchar, hay mucho ruido en la plaza, pero llamaba mucho la atención en esto que coinciden todos los dos docentes que tienen que poner plata de sus bolsillos, ellos mismos, para condicionar los establecimientos, las aulas, para cortar el pasto, para mantenerlos en condiciones, que las partidas que llegan son totalmente insuficientes, que llegan tarde y que tienen que trabajar en varios lugares, porque hay muchos que no tienen un cargo en una sola escuela, son varias escuelas, ¿no? Sí, dos o tres trabajos para poder llegar a fin de mes. Vos decías recién, Matías, que no hay solamente docentes autoconvocados en la plaza, justamente al teléfono de la producción nos comentan que en la plaza también están los psicólogos autoconvocados que luchan por la precarización de pagos y la demora de los pagos en más de cinco meses, dicen acompañamos a los docentes. Así que bueno, distintos grupos de trabajadores autoconvocados se están congregando en la plaza Independencia, vemos que siguen llegando columnas, cada vez más gente, más banderas, más camionetas con parlantes. Así que bueno, Matías, en breve volvemos con vos y seguimos muy de cerca todo lo que está pasando en la plaza.